Elmer Alcibar salió orgulloso con su nombramiento en mano después de haber ganado el primer lugar en el concurso para ser profesor del Colegio Nacional Pedernales en el cantón del mismo nombre de la provincia de Manaví. Ha terminado un proceso largo para mi caso desde que se inició este proceso en el 2007, o sea recién consigo y para mí es un logro muy grande. Siempre aspiró a ser maestro. Sí, porque siempre estuve vinculado a la docencia, trabajando a contrato, como dijo el señor presidente, a veces explotado. Hemos dado prioridad a terminar con esta situación de precariedad laboral, refiero a los maestros por contrato. Por lo que hemos incluso postergado otra legítima aspiración, no hay tanto dinero, estamos hablando de 60 millones de dólares. En este día se están dando cerca de 800 montamientos, hay 10.000 partidas docentes abiertas para concurso. Mónica Moreira habló en representación de sus compañeros que recibieron nombramientos para ser profesores en diversos sectores del litoral ecuatoriano. Ingresar al ministerio antes era un verdadero diacrucis para quienes, que al igual que yo, pretendimos hacerlo por méritos propios. Hoy podemos afirmar que la carrera docente es la carrera del futuro, al menos en este país. Hoy más que nunca los ojos están puestos en ustedes. El presidente de la república trazó una meta para todos los jóvenes en el Ecuador. Lo mejor es hacerse maestros. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.